... ... ... Aquí tenemos la columna ascendente es la de la즈a y la normal descendente y lo que nos llama la atención es que hay múltiples imágenes por tradición. ¿Qué corresponde a ella? ¿Qué corresponde a ella? Una de las de las... ¿Podría haber perocracia? ¿No? ¿Claro. Normalmente saben que el ángulo esténico es mucho más alto ¿cómo se llama? el empático se ha tomado placa básicamente para ver una imagen con sustracción entre la unión ¿cómo se llama? Sigmódicos hay cierta rigidez también entonces se van repitiendo las imágenes lo único que uno tiene que hacer es hacer el seguimiento de todo el coronado seguimiento para ver qué pasa ¿sí? puede rectar unión puede rectar con Sigmódicos y notamos esta imagen este estrés y es persistente ¿entiendes? entonces tenemos otra neoplasia entonces como ven frecuentemente se va dando ¿cómo se llama el coronado ascendente? ¿cómo qué? el coronado descendente el ascendente el ascendente se abre se abre acá un poco de materia picada acá sí son antenas centéricas abriendo espérdida de abriendo si nosotros hacemos un diagnóstico quiero evaluar problemas no puede rectar no me interesa quiero ver solamente es técnico que ya estamos haciendo el diagnóstico fijo para eso ya no me interesa si queremos ver todo el coronado es un diagnóstico ¿cuál es la causa del divertículo? el incremento de la presión mientras la tranquilidad estamos hablando de ahí tenemos otra revés de colon donde tenemos aquí el ciego colon ascendente transverso demasiado rígido espérdida de austras entonces ¿qué estamos pensando acá? un litis sobre eso estamos mostrando una imagen morrida de González y con una neoplasia a nivel del ángulo hepático sí sí bien su acuerdo esto no es esta imagen acá ¿qué le llama la persona? ¿qué le llama la persona? Primero, PRD austral. Segundo, la rigidez. Acá la sal está muy bien, pero hay una rigidez más cara. Entonces, es otra forma de presentación de una neoplasia infiltrativa. ¿Por qué? Con la rigidez del silimorio. ¿La neoplasia infiltrativa? Sí. ¿Y doctor? Esa es normalmente la salta, porque no se ha llenado bien la colonia. ¿Pero no es patológico? No. En este caso, por ejemplo, hemos hecho un escudo localizado en los intereses. ¿Qué es esto, por ejemplo? ¿Qué es esto, por ejemplo? No. ¿Qué es esto? Ciego, ¿puede ser? Ciego. Ciego. Lo que tenemos que hacer es, si uno una pequeña sustancia de contraste podría arrestar, ¿tendría que pasar ahí donde terminan? ¿En qué caso pasaría? ¿Cuándo hay una incompetencia? Cuando hay una incompetencia valvular, en el nivel de la obra universal. ¿Está bien? ¿Está bien el cielo acá? ¿O estamos en imágenes por sustracción? ¿Por sustracción? Two imágenes por sustracción a nivel del cielo, que está condicionado también, incompetencia valvular. ¿Qué muchas gracias. Esto es una forma de presentación de qué? La neoplasia. ¿Alguna duda sobre esto? Esa es neoplasia, dolico mea colon, dolico colon, colitis, la diverticulose, así que. Listo muchachos, muchas gracias.